MUISILLOS Perú Aguay, en Zacatecas nació Perú Aguay, y Dalá lo recopió Perú Aguay, en México el triunfó Perú Aguay, en Japón arrochó Los dinamitas le temen Por su valor a luchar El tirante es desayuda Para que puedan ganar Más que cada año dos víctiles Sin carmelo ya no puede Tiene que andar muy juntitos Para vencer a Don Pedro Espérate un pará, espérate un pará Espérate un pará, espérate un pará Y la raza del lado derecho La raza del lado izquierdo Y los del centro Esa Zacatecas nació Perú Aguay, y Dalá lo recopió Perú Aguay, en México el triunfó Perú Aguay, en el Japón arrochó Hermelo le dice al perro Perú Aguay, en México el triunfo Todos los rudos lo apoyan Me tiene miedo a sacar Pero el perro le contesta Eres único pa' mí Antes que tú me retires Me volveas de pedir ¡Ajú! La manita arriba, la manita arriba, dice ¡Ajú! 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 ¡Ajú!